¡Hola! Soy Edaschan y estamos aquí en un capítulo más de Minecraft y bueno esta vez tengo un fail que tengo que decirles ya que desgraciadamente yo había ido a buscar materiales para hacer lo que es la cámara y tomarle fotos a los sombreros para hacer una super colección de todo eso y al final nada me equivoqué de mod el mod no se puede en esta versión así que no voy a poder hacer ese gran plan que tenía en mente así que como gran fail lo que he hecho en vez de hacer eso lo que voy a sustituir es buscar unas nuevas cosas ya que he instalado un mod de mariposas y yo creo que en vez de ahora de juntar los sombreros vamos a hacer una galería de mariposas y tenemos que irlas a atrapar todas ¿no? en lo que vayamos consiguiendo chocobos que por cierto como sabemos tengo que ir a buscar de nuevo a todos los chocobos porque los desgraciados al menos uno de los que tenía que era Mirrus se escapó como loca y se fue por ahí y me abandonó así para siempre tengo que ir a buscar para conseguir las mariposas tengo que buscar un poco de lo que es tengo armadura por cierto creo que si ¿no? si tengo armadura tengo que buscar las mariposas tengo que conseguir creo que estaba diciendo ah si una red para atraparlas me hace falta palitos y me hace falta cuerda de araña y me hace me da la impresión de que no tengo cuerda de araña cosa que eso es un super fail y también para el libro me hace falta tinta pero creo que tinta si tenía ¿no? me da la impresión de que si tenía mira si aquí tenemos tinta necesito una pluma normal y un libro tengo que buscar caña para un libro pluma normal pollo loco no tengo poño de chocobo pero no de pollo loco así que vamos a dejar esto aquí arriba más huesitos encima vamos a ver este aquí que más comida podemos dejar vamos a dejar toda la comida posible que todavía no sé para qué es sal para cocinar a ver si un día de estos hacemos un especial de cocina para nosotros esto nos va a servir para hacer los marcos de las mariposas así que lo vamos a dejar yo creo que esta de aquí vamos a llevarnos ¿por qué tenemos aquí de repente orgánico también? tenemos un revoltijo de cosas a ver y acá que vamos a poner a pues todas las materiales que no nos sirven y por ejemplo estas cosas que pues tampoco nos sirven ¿no? estamos ahí y andamos paseando con ellas pero en realidad poco nos van a funcionar bueno llevamos un montón de oro ya podemos sustituir lo que es mira aquí tenemos nuestro pico de oro y de hecho creo que podemos juntar este y este y cuando se nos acaben los rejuntamos de hecho estos si los podemos juntar ahí está no aquí no a ver espada de madera la vamos a dejar tenemos esta de piedra y nos hace falta un hacha de metal así que vamos a ir haciendo el hacha de metal así que eso es lo que vamos a hacer hoy vamos a juntar unas cosas para poder hacer nuestra búsqueda de mariposas y lo que sí estoy segura que se puede es atrapar vivas así que no estaría mal que nos lleváramos arena por ahí un poco de arena hacer cristales vamos a buscar cristales rápido y vamos a hacer una super bajada también como ustedes dijeron de hecho ¿saben qué? voy a llevarme un poco de agua o mejor dicho de agua de metal una cubeta para hacer una super bajada porque últimamente como que las bajadas no nos están ayudando mucho tenemos que estar caminando un montón y ese tipo de cosas para poder llegar a la parte donde queremos llegar como por ejemplo ahorita les voy a enseñar donde miren mariposas ahí están todas las mariposas y eso ah es un cerdo yo pensé que era un gato arriba de una mesa así que a ver a ver nos matamos y llegamos casi casi no llegamos a ver saltamos de allá para acá vamos a preparar esta caída desde una vez para que se vea chula chula re bonita esto va a quedar un poco disparejo porque ya saben que el agua no es pareja cuando quiere y para subir a ver más agua mira ahí está la arena que necesitamos a ver agua aquí agua ahí ahí está empareja y una más ahí está uff miren que es difícil emparejar esas cosas así que eso es lo que yo creo que vamos a hacer el día de hoy me parece bien el plan esto lo voy a hacer nada más para que pueda bajarme de un salto porque es que es súper aburrido a veces hay que dar toda la vuelta para poder bajar y pues nah y pues nos vamos a ir a capturar también otro chocobo como le pondremos no tengo idea de qué nombre lo vayamos a poner miren todas las mariposas que hay creo que son como cuarenta y tantas mariposas nos van a venir del bujo ahorita que podemos ir a buscarlas a ver entonces ya llevamos esto que más necesitamos para para unas arañas pero las arañas creo que hasta la noche nada miren caña para la la enciclopedia que necesitamos necesitamos hacer unas hojas y necesitamos entonces también un poco de cuero mira así sí una pluma normal pollo loco ven acá pollo loco ven acá pollo loco que tú tienes ganas de que te dé en la mauser ven aquí pollo tenemos una pluma normal perfecto a ver acá ahí está y a ver vamos a plantar un poquito porque ya saben que siempre se hace falta más vamos a plantar para que crezcan más casi no nos vamos a llevar nada de esta wow ahí se ve que va a estar chulo para ir a investigar a buscar materiales esta mariposa como que se suicida ¿no? no te suicides mariposa vuela vuela que tengo que capturarte viva vete ahí está a ver son un poco torpes y no vamos a poder entonces tomar las fotos a los sombreros así que cada vez que veamos un bicho con sombreros ya lo vamos a poder matar sin problema alguno miren una mariposa ahí se va ay 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 siempre me asustas tú bicho de la mar desgraciada vete uno más quieres un golpe más ahí está desgraciada a ver mariposa me hubieses ofendido todavía que te voy a capturar ahí con vida y todo a ver donde hay más caña vamos a buscar caña donde estará la caña miren cuantas mariposas por lo visto hay muchos tipos les digo yo y la verdad es que yo tenía ganas me gustan hacer como colecciones a la vez de que hacemos nuestra misión principal y ya para mí una de las colecciones va a ser este hacer eso ¿no? hacer las mariposas antes iba a ser lo de los sombreros es que antes de hecho tomábamos fotos de nuestras aventuras y de los sitios más increíbles pero no está el modo de la cámara que quiero quién sabe por qué lo llegaron nada más a la 1.4.7 y pues yo la quiero para la 1.6.4 es una pena les digo porque a mí me hubiese encantado podérmelo llevar así que bueno ni modo ni pecs no venimos por más de esto quieren que vayamos a ver si podemos capturar una vez al chocobo pero tenemos que tener una chocopedia así que mejor todavía no lo hacemos vamos a ir a hacer entonces eso cuando se haga de noche sería bueno también miren ahí está para el cuero para el libro a ver vaquita preciosa hermosa ¿quién es la hermosa? ¿quién es la hermosa? ven aquí bien tenemos uno de cuero solo uno vamos a tener que sacrificar otra vaca que está por aquí ¿por qué te vi vaca? te vi a ver tenemos que multiplicarlas porque nos vamos a quedar sin vacas por estar de terroristas a ver ahí está una vaca y acá está otra a ver esperemos que podamos juntar más de hecho ahí está el sombrero ahí vamos por ese sombrero ¿les parece que ese sombrero es el sombrero del capítulo de hoy? vamos allá sombrero for the win lo siento Ruth Benborn vas a tener que ver esto pero ese sombrero tiene que ser nuestro ven acá enderchest 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 para nosotros bien vamos entonces tenemos que ir a hacer el libro de mariposas y el palitroque y una esfera y muchas cosas más antes de matar esas dos vacas para poder hacerlo del libro de mariposas yo lo que voy a hacer es este ¿cómo se dice? hacer una fence unas cerquitas para poderlas capturar a las vacas porque les digo que no me apetece tener vacas ahí que se nos acabe el recurso de las vacas locas a ver entonces tenemos madera para hacer las fence acá tenemos más madera es que tenemos de varios tipos por cierto se me hace raro que no tengamos más cuero eso se me hace rarísimo pero bueno vamos a creerle al juego que no tenemos más cuero entonces a ver vamos a poner arena vamos a poner arena este pescadito se va a venir para abajo mitad de arena aquí y mitad de arena acá ahí está tenemos un montón de hierro por cierto y después de eso ¿a dónde más? a ver entonces vamos a hacer las fences sí para capturar nuestras queridísimas vacas que pues ya saben que están locas a ver 4 de stick 64 y vamos a crear nuestras fences chicos así es así que eso es lo que vamos a hacer no sé si les gusta la idea el nuevo plan de esta semana que va a ser hacer eso porque les digo que no me gusta no tener así como colecciones yo soy amante de coleccionar cosas y en las series pues no puede ser de menos no puede ser de menos así que ni modo vamos a tener que ir a coleccionar mariposas ahora y la verdad es que me gustó mucho cuando estoy investigando cosas como para coleccionar me gustó mucho ese mod así que dije pues nada hay que hacerlo hombre hay que hacerlo a ver vamos a seguir haciendo más fence para que tengan más o menos amplia su casa no me gusta tampoco tenerlas tan apretadas porque luego entre ellas se besuquean y hacen cosas raras y mejor las tenemos ahí en orden así que a ver ahí está ¿cómo vamos de esto? vamos de lujo y vamos a crear un frasco para que vean cómo capturamos una mariposa viva y la tenemos guardadita ahí está a ver de hecho más abajo ¿cómo se hacen las mesitas? ¿le hacemos una mesa? madera acá hay más madera fíjense vamos a crear una mesa rápido creo que es con esto espero que sí porque si no ya me estoy equivocando vamos a ver ahí está aquí vamos a poner nuestra mariposa no sé si se pueda pero lo vamos a intentar y ya se está haciendo de noche así que dentro de nada vamos a hacer lo posible para ir a capturar un poco de hilos con arañas a ver ¿se podrá poner aquí? pues no se ve nada vamos a tener que romperla ah está acostada ya lo vi oh no quiero mi cubo dámelo mesa me he quedado me he quedado sin cubo mejor miren vamos a destruir la mesa entera ahí está así me lo dio bien perfecto es un poco raro de esa forma vamos a ver rápido antes de que se haga noche a ver si podemos capturar una mariposa para que vean o ya nos esperamos a ver hemos puesto otro mod que no sé si funcione me da miedo porque creo que hace que los mods normales se vuelvan locos pero no estoy segura si ha hecho servido el mod así que hay que tener cuidado hay que tener cuidado no vaya a ser que queramos salir y de repente nos mate a ver ¿dónde hacemos la granjita? me da la impresión que lo vas a tener que hacer ahí abajo o de este lado de este lado se podría hacer más rápido vamos a intentarlo hacer ahí abajo ¿vale? no si es más fácil bajar a la vaca ahí que subir esa vaca allá aunque aquí está más casi parejo ¿no? ¿saben qué? vamos a hacerlo ahí arriba en cuanto vean arañas me dicen entonces también lo que vamos a hacer vamos a tener aquí una mesa de crafteo porque tener que estar subiendo cada rato pues como que no como que no chicos a ver además siempre hace hace falta tener varios sitios para varias cosas vamos a ponerla aquí mientras vamos a crear nuestro a ver una pala ¿por qué una pala? porque necesitamos emparejar el suelo y una de madera o piedra se gastan rapidísimo ¿será que tienen cara locas ya las vacas? hay que tener hay que tener mucho cuidado con esas vacas ya ahí se está peleando algo o está muriendo algo bueno pues vamos a ver vamos a ver qué hay entonces si encontramos arañas también nos va a venir de lujo ¿por qué no veo creepers? ahí están las creepers ¿qué tiene eso? ese creeper tiene algo en la cabeza y ese creeper también tiene algo en la cabeza ¿son sombreros especiales? wow a ver ¿será que esa vaca ya se puso loca? ¿dónde arañas? no veo arañas por ningún sitio voy a tener que ir al desierto a buscar las arañas así que bueno vamos a a dejar estas cosas aquí y nos vamos al desierto esos creepers seguramente tengan cosas hay una florecita en la cabeza me gusta como se ve por cierto y tengo ganas de ir por ese material así que bueno vamos a ver vamos a dejar todo esto porque no queremos perder materiales en la búsqueda de otros materiales sería el colmo así que no nos vamos a llevar lámparas yo creo porque no van a hacer faltas a mi parecer no van a hacer faltas y este a ver espada si nos va a hacer una espada de metal si queremos conseguir a cosas rápido a ver espero que no se metan aquí bichos porque como está alumbrado no está muy alumbrado a ver vamos a alumbrar mejor un poquito más no vaya a ser la de las chatis locas que de repente nos invada aquí de monstruos y no nos demos cuenta eso sería demasiado malo para nosotros a ver entonces iba a decir que iba a ser una espada de metal ay pero no tenemos los palitos a ver palitos palitroques uno y ahí está con eso nos vamos a ir a la aventura vamos a llevarnos comida un poquito por si las moscas ahí está y ahí está vámonos estoy lista vamos allá a ver ahí siguen los creepers hay una calaverita ese es un cerdo ese es un cerdo salvaje lo ven o es una oveja pinta o es una oveja salvaje vamos a ver que es vamos a ver que es a las tres una y dos y uff es una oveja salvaje porque estas pinta a ver que eres tu hungry sheep si es una oveja salvaje creo que ataca no estoy segura a ver vamos a acercarnos un poco más a ver que es lo que hace a ver oveja que haces tu ah se ataca se ataca se ataca lo siento oveja salvaje lo bueno es que me va a dejar un poco de lana si son diferentes yo pensé que iban a ser parecidos y que simplemente iban a tener los ojos de color pero bueno ahorita hasta los bichos naturales matan tu no eres una eres una vaca normal tu no tu si que eres un bicho asqueroso uff espero que no haya más por aquí toma ahí está pescado para la casa uff que ruidos que haces ay a ver que es eso una que es eso de abajo una mariposa un bebe un bebe son momias son momias bebés mira esta mariposa vas a intentar agarrarla ven mariposa ven 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 si 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 ven ven que te agarro ven que te agarro ven que te agarro como la agarro por cierto tengo que traer una red seguro dios es imposible esto es imposible ven ven oh no te no te suicides no te suicides que te agarro que te agarro ven aquí que te agarro no te agarro que mal no se como se agarra una mariposa pero así seguro que no es vamos a buscar entonces arañas estamos arañas para poderlas capturar hay bichos aquí feos hay bichos feos hay bichos feos escuché bichos feos ya me vio el zombie hay cerdos matones aquí hay un cerdo cerdo matón la venganza de los cerdos asesinos me está buscando no veo arañas no veo arañas chicos no veo arañas tenemos que encontrar una araña donde hay arañas cuando las necesitas ya no me sigue ya se despistó eso de ahí que es eso de ahí se ve peligroso no se que es pero no tengo ganas de ir para allá vamos a conseguir otros sitios a ver más para acá a ver si hay arañas lo bueno del agua es que se les salva si es que no salen de estos bichos y eso que son pulpos salvajes también por dios no 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 relaja tus nachas relajate relajate espero que no tenga bichos en mis espaldas la búsqueda de las arañas está siendo demasiado asquerosa cerdos y ovejas salvajes allá son como luchadores del planeta asesino con más zombies alrededor vacas salvajes cerdos salvajes nada de arañas porque no hay arañas y cuando no quieres arañas esto se pone horriblemente lleno de arañas y que es eso un castillo de fuego lo que me hacía falta por ahí seguro que no hay que pasar por ahí seguro que no hay que pasar vale arañas por favor como es posible que no pueda haber ni una sola araña en este mundo eso si ovejas salvajes y bichos salvajes a montones que raro es que aquí no haya ningún bicho salvaje que nos ataque bueno ahí hay varios incluyendo un ender uy uy y vamos a ver por acá arañas hay mucha agua pero no hay arañas eso de allá que carambas vamos a comer vamos a comer un poco que tanta acción ya nos está dando hambre vamos a ver como la hacemos para sobrevivir después de esto esto va a estar muy rudo va a estar horrible no vamos a conseguir ninguna araña y eso si muchos bichos asquerosos lo malo es que el agua tampoco es sana porque hay bichos acuáticos que nos atacan y esas pulpos me dan la impresión de que pueden estar molestos y todo vamos a ver esperemos que no nos ataque nos está buscando no está nadando así como si fuese una un bicho cualquiera no vale vale no están enojados por qué por qué se me ocurre poner motos salvajes squid hola squiddy hola squiddy eres mi squiddy eres mi squiddy hay luna hay luna vacía hay eclipse solar y no hay arañas por ningún sitio a ver en los pantanos existen los bichos feos asquerosos eso que es hongos son hongos y acá aunque son un poco unos hongos un poco gigantes a mi parecer casi no suelen haber hongos gigantes vamos a ver si somos capaces de encontrar una mendiga araña y no bichos uff mariposas un montón de ellas una araña eso es una araña si uy que me ataca que me ataca que me ataca que susto dios era un cerdo que me ataca no what pero que narices bueno esa es una araña es un ven acá araña no sabía que me estaba atacando no sé si aquí hay dos bien creo que necesito una más y ya está ven acá zombie let's go zombie que curioso zombie que curioso entonces por aquí debe haber más arañas antes de que amanezca rápido yo estoy andando con los cerdos aquí no sé si me vayan a atacar pero no parece haber más arañas muchos zombies de estos extraños pero no que me ataca que ah eres un pollo atacón uuuh 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 más pollos ya espero que haya más pollos aah está poniendo feo esto yo yo baby yo odio tantos bichos atacantes a ver esos zombies están quemando no tengo que preocuparme que demonios es eso que que me cuentas chatis eso se ve más horrible que mi que mi tía pancresia uuuh what what que me cuentas chatis donde está uuuh 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 peligroso me puede peligroso demasiado que no me gustas nada eres tan peligroso que no me gustas nada uuuh toma uuuh 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 es una araña salvaje y me dio una cuerda la que necesitaba ya tenemos tres cuerdas uuuh podremos regresar a casa finalmente podemos regresar a casa por dios nunca pensé que buscar materiales para unas simples y pequeñas mariposas hubiese sido tan peligroso uuuh uuuh wejaskairin wejaskairin porque no puse wejaskairin vaya nombre más raros que pongo yo a veces uuuh y cerdos esto cerdo se está poniendo rudísimo cerdo rudísimo miren vamos a llevarnos unos hongos gigantes ya que están aquí entre eso los pollos salvajes ese es un hongo así mushroom pero es un mushroom diferente o sea igual es de los mismos y yo pienso que es diferente ¿por qué se escucha fuego? ¿por qué se escucha fuego? ¿escuchan el fuego? ah es que se está quemando un zombie por ahí claro normal que se quemen desgraciados porque son unos desgraciados por eso se queman si fuesen más normales y no atacasen a la pobre gente como yo indefensa tranquila como todas las personas más indefensas intranquilas no pasaría nada pero no les encanta atacarme hacerme sufrir pasar más ratos llorar gritar ah vámonos aquí a ver o sea vamos a esto no sé qué qué me está matando ahora ¿qué de repente me mata el agua? no entiendo ¿qué es lo que me hace daño? ¿el pantano? ¿es venenoso para mí los pantanos ahora? ¿o qué? cada vez que me subo es como si algo me dañara pero no logro entender qué es por debajo de mis nachitas ¿otra vez fuego? ¿por qué se escucha fuego? ¿por qué no puede haber sonidos normales? me es que hay bichos eso está lleno de bichos acuáticos por cierto uy ya me vio uno de hecho eso es lo que se escucha ¿no? los bichos acuáticos no sé qué es lo que no sé qué rayos se escucha acuático ¡ah! ¡qué estrés! ¡ah! vámonos ya a construir el palitroque para capturar mariposas ¡uh! vaya día vaya día más loco el día de hoy pero estamos construyendo más cosas tenemos que terminar de construir la casa también a ver si en un ratito me pongo a hacer más diseño de casa porque no nos vendría mal y no sé si los cerdos y los pollos salvajes de la noche de día se quemen ¿no? igual si se queman y por eso hay de repente chuletas y pollos en el suelo por ejemplo aquí ya no hay ningún animal salvaje así es vaca así es señora vaca a ver entonces tenemos eso vamos a emparejar ya que es de día esta parte de acá pero creo que no tengo los materiales para emparejar es que vamos a hacer lo que tengamos que hacer que ya lo bueno es que ya vamos a regresar y necesitamos también un poco de cuero que no sé si tenga un poco más de cuero para poder hacer lo que es la enciclopedia de mariposas a ver vamos a ver si nos sale de una buena vez a ver si nos sale ahí está yeah butterfly net butterfly butterfly stick está cocinado este stick será que cuando se mueren se cocinan a ver ahí no tengo hambre bueno da igual entonces ya que tenemos eso en nuestro bote para guardarlas ahí y que más tengo la impresión de que está cocinado ya esta carne igual que el pollo está cocinado si miren está cocinado stick buenísimo entonces a ver vamos a llevarnos la pala de metal y las fences tenemos uno de cuero nada más ahorita vamos a duplicarlos de hecho tenemos trigo 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 me da la impresión de que no tenemos trigo y que tenemos que ir a conseguir unas cuantas semillas de trigo normal perfecto vamos a ver igual nuestros amigos del pueblo tienen por ahí un poco de trigo que no nos vendría mal y así ir haciendo más cosillas rapidillas wow vale estamos listos donde está no está donde está no está aquí está y aquí está a ver hola vaca tanto tiempo que he querido estar contigo y el estilo no nos deja no nos permite permanecer juntos en esta vida uff creo que está haciendo mucho ruido la arena así que lo voy a bajar un poquitito más para que no se interponga nuestra conversación que ya saben que puede pasar de todo a ver entonces aquí va a quedar nuestro cultivo de vacas así es chicos cultivo de vacas porque ahora ya no se hace ganadería se hace cultivería de vacas hola vaca miren 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 ven acá mariposa ven acá ven es imposible ya les digo yo que es imposible a ver lo que me gusta de que tengan una superficie hacia arriba las fences es que por ejemplo yo puedo traer vacas por acá sin problema se meten pero no pueden volver a salir y eso es una gran ventaja para uno no tienes que estar este saltando o abriendo la puerta siempre que haga falta miren ahí está perfecto tenemos que conseguir un poco de de pasto normal para tener semillas normales y vamos a ver si podemos capturar una mariposa normal de una buena vez nuestra primera mariposa del día necesito y quiero mi primera mariposa del día no se gasta ¿no? esta ahí está ahí está ahí está ahí está ¡Uuuh! ¡No! Me hace espanto ¿por qué no puede ser más fácil sencillo como simplemente agarrarlas y ya está mariposas de las narices mariposas de las narices a ver y no hay semillas ¿eh? no hay semillas hay una pero de esas no quiero semillas normales comunes y corrientes hola Wichimbum a ver ellos tienen trigo normal eso me gusta podré robarles unos de vez en cuando a ver no te muevas no te muevas a ver aquí 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 ¡Uy! ¡Wow! ¡Wow! ¿Eh? es que estoy golpeándolas con razón no agarro nada a ver aquí hay una ven acá ven 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 ahí está tenemos una mariposa ¡Uh! ¿dónde está? a ver a ver a ver a ver a ver a ver ahí está ¡yarrr! automáticamente se guarda en el yarr ¿qué pasa si no tenemos yarr? a ver vamos a capturar una como solamente tenemos un yarr vamos a capturar una nada más y vamos a ver qué es lo que sucede ven 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 ¿será que necesito forzosamente el yarr? para poder tener la colección ¡fuf! necesito mucho metal entonces a ver vamos a saltar un poco aquí al cultivo de los pobres guchimuchis ¡hola guchimuchis! ¡hola! ¡hola! ¡gracias! ¡no! ¡ah! a ver tú véndeme pues véndeme un poco combi ¿puedes vender? un poco de tu cultivo ¿qué pasa? te lo robo ¡fuf! no se enoja ¿no? ¿y acá? ¡ah! me voy no quiero tener problemas con nadie tengo solo una semilla desgraciada vamos a ver entonces que me vendan un poco porque el juego no me quiere dar nada a ver tú no eres acá ¡hucho! hay que tener cuidado con los hoyos porque esta ciudad de los japoneses que son muy son muy hardcore y hacen las cosas afuera a ver véndeme algo tú no eres tú no eres aquí estás no tú eres tú no eres ¿y tú? Zerín aquí estás vendedor en cueros vamos a ver quiero comprarte de esto quiero comprarte de esto pero yo solamente te puedo vender pollo y carne y pescado mira te voy a vender pescado ¡60! ¡uf! ah no solamente tiene 60 yo pensé que había más a ver dos de estos ¿qué más me puedes vender? no más pues no más a ver pero esto está bueno Udon y Kawaki dos ¡ay! yo quiero dos tres de tres de gracias chicos ya no quiero más quiero nada de saber no quiero saber de ustedes nunca más me largo de aquí tenemos una mariposa finalmente vamos a poder multiplicar a nuestras vacas también es una ventaja también que tenemos algo que no se gaste por favor y dame semillas juego solamente quiero unas simples y absurdas semillas tampoco es que esté pidiendo al mundo uno quiere aquí multiplicar bichos y no se puede la verdad es que lo bueno de los mods aparte de que o mejor dicho aunque te maten es que bueno te hagan daño porque realmente no son tan salvajes como para matarte bueno lo bueno de ellos es que este dame semillas con males juego es que al final cuando mueren te dan comida cocinada así que no tienes ni siquiera que perder el tiempo para cocinar nada y eso ya les digo que te da un montón de tiempo más no tienes que regresar a casa ¿por qué no quiero semillas especiales no quiero semillas quiero semillas normales de persona de trigo de la estresa que les gusta mi vaca por dios el juego entero un día entero buscando semillas y no va a haber forma de conseguir ni una sola asquerosa irreverenda semilla ustedes se creen eso dang it quiero cuero está haciendo de noche y ni semilla ni nada bueno al menos hemos atrapado una mariposa eso ya es una gran ventaja vamos vámonos para arriba ya que esto ya no me está gustando nada esto se va a poner feo van a aparecer bichos salvajes si vemos una vaca salvaje creo que si es una semilla normal tenemos dos semillas normales voy a llorar voy a llorar a ver entonces vamos a matar una vaca ¿cuántas vacas tenemos ahí? una aquí y cero acá ya se nos fue la desgraciada uno no puede tener vacas ni pretender tener vacas porque las vacas te abandonan en cuanto ven la oportunidad y dice la vaca que ya se va miren aquí seguro nos sale una semilla para nosotros quiero una semilla normal no va a haber forma alguna de tener una semilla normal vamos a ver que hay allá cerdos y cerdos nada cerdos cabeza de cerdo creo que por arriba se ve mejor ¿no? a ver una vaca la misma vaca de siempre la vaca la vaca la misma vaca la otra vaca que queríamos juntar ya se nos fue también así que a ver chéquense lo que podemos hacer esto a ver tenemos uno de cuero seguimos teniendo uno de cuero no hace falta otro para la enciclopedia pero fíjense lo precioso que se puede hacer no sé si se puede sacar esta mariposa de aquí a ver si no la quiero tener viva y la quiero encarcelar la pilasuli tenemos por aquí la pilasuli aquí está ocho de la pilasuli he dicho que es que tenemos un montón de semillas por dios y semillas coliflor rice creo que eso es de garlic ceraderos como se llama del del mode de villayers a ver entonces entonces necesitamos la pilasuli dejar esto con esto vamos a hacer los papeles para hacer nuestro libro ahí está azúcar no quiero azúquita y vamos a ver entonces 1,2,3,4,5,6,7 justo un marco ahí está no como se saca la mariposa de aquí si no la quiero viva si no la quiero viva a ver quiero sacar la mariposa muerta solamente la puedo tener así pues nada entonces como puedo capturar mariposas muertas miren tenemos ahí una mariposa que no nos sirve de nada pero bueno un poco inútil su existencia así que bueno yo creo que entonces en el siguiente capítulo lo que vamos a hacer entonces va a ser a terminar la ganadería ya que tenemos aquí esa es una vaca salvaje seguro vamos por ella espérense y una y dos y vaca salvaje ven acá quiero tu piel quiero tu piel si me dio piel me dio algo rojo que es eso que es eso es una vaca salvaje y me dio una perla roja que no tengo ni idea para que sea esa perla roja vamos a ver vamos a investigar arriba una vaca salvaje nos ha dado una perla roja oh yeah baby pero no tengo idea para que servirá a ver shard of anger y creo que no nos dio nada de piel solo nos dio carne me dio la impresión de que había soltado muchas cosas supongo que es el rotten flesh porque no nos dio más pero para que será esta roca a ver si podemos por ahí como se llama shard 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 con h shard y que se hace con ella wow si ustedes saben que se hace con el shard of anger sería churísimo mira aquí está oh una espada de oh 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 nani 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 no me digas esas cosas no me digas esas cosas que voy ahorita mismo a matar otra vaca enojada a ver eso es un cerdo enojado seguro eso es un cerdo enojado vamos por ese cerdo enojado que más hay enojado esa es nuestra vaca normal común y corriente wow salto de fe chicos salto de fe así que ya que hemos hecho el salto de fe vamos a buscar entonces eso ya tengo que cortar el capítulo que se está alargando mucho tú eres una vaca ah no eres un cerdo normal que es un cerdo común y corriente en este sitio no debería haber un cerdo común y corriente ahí están las ovejas molestas y tú eres una vaca enojada no eres una vaca cualquiera común y corriente más corriente que común a ver necesito un shark cerdo aquí está un cerdo molesto cerdos molestos cerdos molestos denme un shark quiero una shark no no me estás dando nada quiero más cosas enojadas que que también quieres que me quieres me vas a hacer enojar eh que me vas a hacer enojar ah y que más viene molesto por ahí una cabeza tirada que tú eres una vaca normal un zombie vamos por esas ovejas enojadas vamos por ti bundo vamos por ti que estás en mis manos no me digas que se cayó la oveja por ahí molesta en el hoyo molesto por qué cuando quieres bichos molestos no aparecen tú eres un cerdo enojado si eres un cerdo cualquiera no quiero cerdos cualquiera quiero cerdos molestos quiero vacas molestas quiero ovejas molestas quiero gente molesta bueno ustedes no chicos no ustedes no porque ya con eso de youtube y sus cosas felices del copyright nos basta a ver tú zombie adiós zombie vamos a despuartizarlo y ahí se acaba de morir un cerdo quiero suponer que estaba molesto que por eso murió ven acá ven acá cerdo molesto ven acá y dame una semilla de cerdo molesto no eso sí sí es no a ver tú va que a base de que morir porque necesito tu piel ahí ya tengo la piel para el libro a ver necesitas que pero gente tienen al niño durmiendo en la calle que pues a su hijo los hijos no deberían dormir en la calle que me cuentas que clase de gente hace que su propio hijo se duerma fuera dicen tú no se portó mal seguramente no hizo su tarea y se puso a ver youtube todo el día eh chicos así que ya saben lo que tienen que hacer para que sus padres no los hagan dormir afuera obligatoriamente miren ese cerdo está comiendo otros cerdos cerdo del mol dame dame char uy tú sí que eres malo tú sí que eres malo ay no tengo no tengo hambre no te digo tengo mucha hambre tengo mucha hambre tengo mucha hambre que como que como que moco que como que como que como que moco bueno ya está bien ¿no? ya te gustó ya te gustó falla alguna ¿no? hijo de la mañana ahí está ¿y por qué con uno de piedra? hijo de la mañana boca dame una piedra de vaca enojada que valga la pena los golpes que estoy recibiendo vaca molesta vaca molesta a las 10 come 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 a ver ven acá vaca molesta no dio nada hijo de la mañana un cerdo asqueroso ahí está no me dio shards y tú sí desgraciada desgraciada oh pahi pahi hat ahí está buena su sombrero quiero más cerdos molestos quiero más cerdos molestos antes de que se haga de día uh no he dicho cerdos no he dicho calaveritas desgraciadas oh pollos pollos salvajes pollos salvajes pollos salvajes pollos salvajes de todo salvaje oh my gosh oh no me vayas a matar no me vayas a matar nada no no vélete oh tú también tú también pollos pollos hay muchos pollos salvajes muchos pollos salvajes uφ wow 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 tranquilos tranquilos todos tranquilos sus nachas tranquilos a ver tu oveja No me mates, oreja, ¿eh? No me mates, dame short Te lo enojo Solamente tengo uno Vaya que es complicado conseguirlo ¡Manzanas! ¿Dónde hay zombie? Oh, no, escuchan muchos, de hecho ¡Manzanas! ¡Ah, no, son cerezas! Cerezas, cerezas, cerezas para la casa ¿Qué eres tú? ¿Qué eres tú? ¡Un pollo loco! Y no me das nada más que carne de pollo No quiero carne de pollo Quiero bichos molestos Bichos molestos para todos ¡Miren, miren, 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 miren lo que hay ahí ¡Uhujujujuy! Ven acá ¡Ahí estás! ¡Ven acá! ¡Oh, no! ¡Hello! Y este también tiene un sombrero especial ¿Qué es una manzana en la cabeza? ¿O qué rayos es? No sé, chicos, la vez que me estoy emocionando ya debería de cortar el capítulo ¡Mira! ¡Ah, es de pez! ¡El sombrero de pez! ¡El sombrero de pez! ¡Ah, de pez digo yo, de pez! Para nosotros Así que, bueno, chicos, yo voy a regresar a casa Mañana vamos a crear la enciclopedia de las mariposas Y vamos a seguir buscando mariposas Ya que tenemos ya la red Ya tenemos, ya sabemos cómo hacer frascos No tengo ni idea de cómo pasarlos, que estén muertos Y poderlos llevar en casa ¡Ay, si se gasta la butterfly net! Necesito más, entonces ¿Mi casa dónde está? ¿Y qué hace esa casa vacía por allá? Qué cosa más rara, ¿no? Como que han hecho un camino medio raro hacia allá Hacia alguien medio perdido Pero bueno, y vamos a seguir consiguiendo Esa piedra para poder hacer la espada del enojo Y llegar al final del capítulo Con una super espada Super mega genial Así que nada, chicos Espero que les haya gustado el capítulo de hoy Y nos vemos en la próxima ¡Chao! Mira, no, esto no es Es ¡Ese! ¡Oh! ¡Dios! Otra vez ¡Chao! ¡Chao!